El domingo pasado a la noche escribió el tuit que hablaba justamente sobre un incidente en el departamento de Alberto Nisman y momentos después confirmaba su muerte. Ante ayer, sorpresivamente, Pacher anunció que se iba del país. Viajó a Uruguay, desde allí a España y finalmente llegó a Tel Aviv, en Israel. Allí afirmó que decidió irse porque tenía miedo y aseguró que en Argentina estaba siendo perseguido por agente de los servicios de inteligencia. Dijo que estaba marcado y que fuentes cercanas a él le habían recomendado que se fuera del país tras detectar que estaba siendo vigilado.